Música Dice, con los pasos del gigante yo voy caminando Vuestro Cristo me da la fuerza para seguir andando Pero créeme si me canso porque soy un humano Horradamente trabajo, yo no soy de brazos cruzados Mil latinos, estamos unidos, Estados Unidos Paso firme, estamos decididos, nos divididos Siempre seguimos, no desequilibrios Aunque estaremos perdidos, buscamos la luz del frío Una misión camino hacia la meta Día tras día trabajando en la tarea El sueño Latinoamérica contra viento y marea La nueva era y seguimos para que vea Yo, no importa lo que digan, no importa lo que venga Sigo con mi frente en algo, desgachando los guantes Pero aguanto la presión entre la perdición Con la decisión de poder obtener más allá de la bendición No vengo a hablar de mí, yo simplemente soy la voz de mi gente latina Quien busca una nueva salida, igual que tú somos humanos Con la mentalidad de trabajar pa' proceder y yo el pan cada día En la unión está la fuerza, yo no sé por qué discriminas Mi gente latina, quien busca la medicina Mi Cristo, mi Sina, siempre por encima Que cura toda malicia, pensalo dos veces por donde caminas El de la torta, el que más que explota Cuando entro paso a paso todo rebota Estás listo pa' la derrota, si llega el día de votar Te va a costar ganar, es por hecho que va a pasar Oye trompa, como quieres rescatar al mundo Si tú mismo no tienes ni rumbo Que pues que predique a un mensaje profundo Entonces vienes con la misma actitud del mundo Deja que te explique, quieres que el mundo se identifique Tienes que vivir lo que prediques No te justifiques cuando testifiques Simplemente usa la vida, no te compliques Y te preguntan, ¿cuál es tu versículo bien motivado? Porque según la Biblia es tu libro bien filado Y tartamudas no saben los pasos de este folguitado En el significado de ser rasgado y crucificado El pueblo perece por la falta del conocimiento Mi vida permanece porque él es mi sustento Lo lamento, aunque no tenga mucho dinero Pero estoy contento porque estoy sobreviviendo Hay mucha gente que está haciendo deportadas Y familias separadas Con tan solo una mirada Arrofada, difícil, temporada dura, caminada ¿Cómo puede estar la cara de tanta apuñalada? Yo, it's time to take a stay, reunited and not divided Mi gente latina, we have to leave the whole nation, republic De presidente ese no puede ser selecte We are ready to be rejected, invaded and being neglected Como Jorge Ramos, ey, échale pa'lante Que no importe las barreras, sin visión no hay imagen Hay que ser impacto, no me importa el concepto Como primer impacto es seguir en lo correcto Así es como mi mami y mi papi me enseñaron A respetar y estudiar y no ser callejero Trabajar honradamente pa' ganarme el dinero Darle la mano al caído y ser un gran ejemplo Con permiso, mi familia no es ninguna droga Adicta, violadora o racista, habladora o terrorista Ey, cuidao, cuidao, cancelo a toda clase de cizaña Semillas malignas en mi familia divina Que la boca se te haga chicharrón No te metas pa' la cocina, lambón Esto sí te va a llegar bien caro Ten cuidado con el chapo, papo Ey, ya tú sabes cómo es Recognize Yo Él es la tuerca